impune se ha mantenido el crimen de una joven lesbiana de la quinta región quien fue torturada antes de morir el ministerio público lleva tres años investigando este caso que ha pasado por las manos de varios fiscales sin resultados carolina vera con el siguiente reportaje a fondo de aquí desapareció acá fue la última vez que se vio con vida por la forma como la mataron yo creo que fue porque era lesbiana es como simbólico esto la gente que pasa por aquí por lo menos que ve y se recuerde de mi hija de nicole tres años han pasado desde que el cuerpo de nicole saavedra fue encontrado sin vida y con signos de tortura tres años en que no ha habido detenidos tres años en que no ha habido justicia cada vez que nosotros hemos pedido que se hagan más peritajes de adn nos dicen que no existen los fondos públicos para hacerlo el sistema ministra porque estamos hablando de un caso que lleva tres años y hay muchos crímenes en chile respecto a los cuales también probablemente el sistema falla hay cuerpos que no le importan a la sociedad que son justamente los cuerpos de mujeres lesbianas pobres viajamos poco más de una hora desde santiago al interior de la quinta región aquí entre paisajes rurales y plantaciones de paltos un crimen horrendo se ha mantenido impune desde el 18 de junio de 2016 a qué hora ella caminó hacia el paradero 7 de la mañana 7 10 porque acá el último mensaje que recibió la mamá donde le decía que le esperara con la tetera puesta para tomar desayuno fue a las 7 un cuarto de la mañana sí pues fue una fiesta y me dijo mami me dijo no voy a llegar en la noche voy a venir la mañana porque la noche es peligroso y se venía temprano pero después cuando la fui a llamar ya no ya el teléfono estaba apagado en su casa en la localidad de el melón su madre aún guarda sus peluches ropa y objetos aquí vivían juntas eran muy cercanas jamás imaginó lo que vendría tras su desaparición lloraba mucho lloraba buscando por todos lados lo amanecíamos ya elegí a lo mejor le pegaron en el hospital pensé yo buscamos y pero a llegar a matarla nunca nunca pensé eso nicole era una joven de 23 años estudiante de prevención de riesgo entre sus amigos se definía como una lesbiana camiona un concepto muy conocido en la comunidad lgbt y q a los 14 años comenzó su transformación a los 14 años comenzó a sufrir por ser ella misma la gallina nicole recibió insultos le hacían cocó según la bandilla por su forma de vestir porque se vestía un poco más masculina en una vez nicole estaba moritera entera su rostro pierna estómago un pan que le puso hasta el voto tocada existía un largo historial de agresiones por ello la familia de nicole saavedra pensó que su desaparición sería sólo un nuevo capítulo pero estaban muy equivocados muy activa en redes sociales en nicole publicó vídeos en instagram de la última junta que tuvo con sus amigos una fiesta a cualquier en esta casa de quillota la mañana siguiente partiría rumbo al paradero con dos amigos que tomaron primero el bus para volver a sus casas nicole se quedó sola esperando y de aquí desapareció acá fue la última vez que se le vio con vida y de ahí no se supo nunca más de ella esa mañana nadie vio nada nadie la escuchó en este paradero rodeado de casas hasta hoy permanece el silencio el teléfono de nicole dejó de funcionar y con ello su actividad en redes sociales se perdió todo rastro por ello el secuestro es una de las principales líneas de investigación siete días después de su desaparición encontraron su cuerpo por la forma como la mataron yo creo que fue porque era lesbiana fue torturada tenía quemadura tenía sus manos amarradas múltiples golpes eso es tortura no fue fácil dar con el lugar donde encontraron su cuerpo en medio de los cerros en el embalse los aromos en la ciudad de limache a 30 minutos en auto desde donde desapareció creemos que fue más de una persona del hecho de de venir de bajar el cuerpo tirarlo que la hayan encontrado aquí en esas condiciones y que todavía siguen impunes no no hay palabras realmente en junio pasado familiares y amigos de nicole saavedra en un acto desesperado se tomaron la fiscalía de quillota hoy a cargo del caso así quedaron las involucradas que fueron detenidas entre ellas maría la prima de nicole da mucha pena ver que hemos pasado por tres fiscales y ninguno ha logrado justicia por licor el primero llamado al fiscal de dimache lo citaba pero cuando llegamos allá si el fiscal nos lo atendía nunca estaba o si no estaba de vacaciones en quillota tampoco no pasa nada limache y quillota son las dos fiscalías en tela de juicio en un caso que según la abogada de la familia ha tenido una serie de irregularidades de ahí las sucesivas protestas en santiago y la quinta región donde el rostro de nicole está por todas partes nicole no fue buscada durante varios días y estuvo viva su data de muerte es de 30 horas al momento de ser encontrada podría haber sido encontrada antes de que fuera asesinada se ha confirmado que nicole fue también violada durante su desaparición existen muestras de adn que podrían llevar a una agresora segura silvana pero esta línea investigativa dice no ha prosperado cada vez que nosotros hemos pedido que se hagan más peritajes de adn nos dicen que no existen los fondos públicos para hacerlo no hay dinero esa es la respuesta eso tampoco hay dinero para hacer pericias telecomunicacionales más avanzadas con velatones en todo chile se recordaron los tres años de impunidad en el caso de nicole un crimen de odio insisten por su orientación sexual se te nota y cuando se te nota recibe toda la agresión de la gente si te das cuenta que hay como algo muy terrible no ser femenina es como que si no eres muy femenina desde que te van a decir que eres fea que porque te afeas te pueden hacer una violación correctiva te pueden asesinar como el caso de nicole saavedra una violación correctiva para cambiar su orientación sexual es lo que le habría ocurrido a nicole en un área denominada como zona roja para la comunidad lgbtiq la población vivíamos antiguamente a ella la persiguieron unos chicos de la un grupo que le iban a ser mujer creemos que lamentablemente el ministerio público a nivel local no cuenta ni con los recursos humanos ni con los recursos técnicos para poder realizar investigaciones un poco más delicadas desde el propio ministerio público reconocerán la falta de expertise en este tipo de casos pero para llegar a una entrevista el proceso no fue fácil que dijeron a mí es que si querían volver más tarde en ese horario ningún problema y volvimos cerca de las cuatro de la tarde el propio fiscal del caso ulises meneses nos recibe pero dice que no está autorizado para dar entrevistas nos envía a valparaíso otros 50 minutos de viaje el abogado asesor de la fiscalía regional debía recibirnos tras un intercambio de correos electrónicos finalmente nos dieron la entrevista cinco días después no es efectivo que no hayan recursos están todos los medios regionales disponibles para esta investigación es el fiscal jefe de quillota quien dice estar ahora al mando de la causa reconoce que recién se ha establecido la perspectiva de una investigación de género la política de género una política nueva que está germinando en la institución hace tres años el tema de lgtb o víctimas vulnerables no era un tema que estaba ingresando la manera que ha ingresado hoy día respuestas que sorprenden a tres años de este crimen la propia ministra de la mujer reconoce que el caso ha estado estancado pero ha fallado acá el sistema ministra porque estamos hablando de un caso que lleva tres años hay muchos crímenes en chile respecto de los cuales también probablemente el sistema falla junto al subsecretario de recabarren vamos a solicitarle nuevamente y puntualmente la fiscalía y probablemente el poder judicial que se decreten todas las diligencias para que finalmente este caso pueda llegar donde tiene que llegar que es a los tribunales será la justicia y las autoridades las encargadas de agilizar los procesos y dar prioridad a casos como el de Nicole Saavedra que hasta ahora han sido invisibilizados suscríbete y